Se contemplan, lo decíamos hace un momento y aquí me hacen refuerzo que cada calentador contempla… ¿Esto es en calentadores? Ajá, no es… Ok, en cuanto a los panes solares, me comentaban que tiene la cobertura para cinco focos, para dos contactos y la capacidad mayor en la batería de almacenamiento de carga. Esto es interesante, digo, nosotros ya en la práctica cuando lo vemos, lo que decíamos, ¿no? El solo hecho de que alguien va y prende un foco, que es algo tan cotidiano para todos, eso es para alguien que no lo ha tenido una maravilla. Entonces, sí les ha ayudado a través del tema de los calentadores, perdón, de la electrificación no convencional. En el tema de los padrones, se estarán publicados dentro de los 30 días naturales posteriores al trimestre concluido, o sea, que al 30 de este mes estarán publicados ya los padrones correspondientes a 2023. De años anteriores están publicados, bueno, nosotros vamos de acuerdo a lo que nos marca la unidad de transparencia. En el tema de… en el tema de transparencia estamos a un 99.4%, pero ahí lo que nos marcaron, por lo que no llegamos al 100, fue un tema de archivo que estamos también revisando. Sin embargo, diputados, yo tomo nota y tomo esta consideración del tema de los padrones para que, pues, hagamos las acciones contundentes y tengamos toda la transparencia necesaria en ese tema. Gracias. Y en relación a los calentadores solares… Sí, gracias. En relación a los calentadores y de acuerdo a lo que tiene el área de vivienda, ellos hicieron un cálculo de que ese ahorro aproximadamente permite un ahorro en la economía familiar, ya que cada calentador solar ahorran de 400 a 500 kilogramos de gas LP al año, que al precio actual promedio es de 25.40 pesos por kilogramo y al final se tiene un ahorro aproximado de 10.160 pesos anuales.